Hola, soy Gianna y bienvenido a mi vlog. Hoy voy a hablar de pandas. Pandas son mi animal favorito y son muy importantes para mí. Hay dos tipos diferentes de pandas y amo los dos. Primero, y el tipo más común, es el panda gigante. Pandas gigantes son negros y blancos y por supuesto muy largos. Algunos pueden ser seis pies de largo, tres pies altos en cuatro patas y pueden pesar dos mil y veinte libras. El otro tipo es el panda rojo. Como el nombre implica, estos pandas son rojos y muchos más pequeños que sus otras especies de panda. Normalmente son solo dos pies de largo al máximo y solo pesan trece a catorce libras. Los dos comen bambú y yo pienso que los dos son muy lindos. Un hecho triste de pandas es que están en peligro de extinción. El mundo ignora que hay menos y menos pandas, tanto gigantes y rojos, y estoy muy triste por esto. Los pandas están en peligro de extinción porque hay cambio climático y la deforestación. Dos problemas muy grandes que el mundo está luchando ahora. De que yo aprendí, pienso que hay menos de diez mil pandas rojos y menos de dos mil pandas gigantes en libertad. Esto necesita cambiar. Nosotros necesitamos salvar los pandas. ¿Cómo nosotros salvamos los pandas? Hay muchas maneras para ayudarlos, grandes y pequeños. Primero, necesitamos aprender más sobre nuestros ecosistemas y mejores en su limpieza. Todos sabemos ahora que reciclaje es una buena manera de comenzar. Además, con limpiar nuestros entornos. También podemos ayudar donando a las reservas de pandas. Estas reservas protegen hábitats de pandas y plantas de bambú. Otra forma de ayudar es adoptar un panda, que es similar a donar a una reserva. Personalmente, yo quiero que tú adoptes un panda, pero es mi opinión. Más importante es estar informado y informar a otras personas de pandas, pero también del mundo. No creo que sea imposible. Solo necesitamos ser activos. Necesitamos cuidar nuestra tierra. Y necesitamos cuidar nuestros pandas. Bueno, esto es la final de mi video. Espero que estés inspirado y ayudar los pandas. ¿Tienes otras ideas que pueden ayudar los pandas? Escribe tus ideas en los comentarios. Espero que tengas un buen día. ¡Gracias!